Somos diferentes, es tan necesario Es la boca suelta y el puño apretado Ser lo que se dice, ser lo que se canta Cómo ser la herida y ser la bala, bala, bala Y este mundo al que yo mismo me dejo Ahora viene y me domina, vuelve y me domina Vivir en estos días raros Andando entre campos minados Morir en estos días extraños No creo en el amor Corazón al aire Córtame las piernas El disco que gira Da la canción eterna Y este mundo al que no diga a perder Es el mismo que me olvida Cada vez que olvida Vivir en estos días raros Andando entre campos minados Morir en estos días extraños Morir en estos días extraños Morir en estos días extraños No creo en los 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 días extraños El disco que gira Y este mundo al que no diga a perder Y en estos días caros, andando en el bosque y en la luz, y morir en los días extraños, y no volver, no, 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 no.